Esto, esto, tiene mucho ritmo Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo, te quiero para mí solita Reggaetón Una mujer tan bella, yo con una botella Me debe dar fácil, caí en las barras de ya Alex, 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 Timo de DJ-ton El menor Y te dañaron la cabeza